Para comentarles que aún está en cuidados intensivos este bebé de 10 meses y su padre luego de sufrir un terrible accidente. No son los únicos, 3 de los 21 sobrevivientes también están en cuidados intensivos tras el triple choque protagonizado por una combi en la zona de Jicamarca. En este informe va a conocer a continuación algunas desgarradoras historias de las personas que han resultado afectadas por la imprudencia de un conductor. Quien sale disparada por la ventana de esta combi es Zoraida Tarrillo Valenzuela, una madre de familia de 30 años que se dirigía a realizar las compras de la comida para el día y que hoy permanece en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Evitarte. Ya le han cosido la cabeza, todo eso, pero yo doy gracias a Dios que ya está mejor y yo creo que Dios va a levantar. Ella ha volado del combi, ha volado, se cayó a la pista. La madre de dos niños llegó grave y son los médicos de este hospital quienes hacen todo lo posible para salvar la vida de esta mujer. El órgano más grave, más afectado es la cabeza y el cerebro. Tiene un hematoma subaracnoideo, eso quiere decir que tiene sangrado intracerebral. Pero quienes permanecen en estado crítico son padre e hijo, Eric Yancari Molina y su bebé de 10 meses ha nacido, quien se encontraba en esta mototaxi, unidad que recibe el primer impacto de la combi. Ha tenido un traumatismo torácico severo, un hemoneumotóricos, eso quiere decir que ha tenido sangrado y el pulmón también ha reventado dentro del tórax. La verdad él está como estaba delicado de salud, estaba con tratamiento, con TBC y no podía trabajar, solamente la chica estaba ahí estudiando y trabajando. En total fueron 21 personas heridas en este accidente, 17 de ellas ya fueron dadas de alta. Cuatro personas en total permanecen en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Vitarte, por lo que sus familias exigen una pronta investigación contra los responsables de este accidente. Por lo pronto los choferes de ambas unidades se encuentran en la comisaría de ATE rindiendo su manifestación.